Maita, amigo, el pueblo está contigo. Maita, amigo, el pueblo está contigo. Maita, amigo, el pueblo está contigo. Ok, les voy a dar algo para que se contenten un poco. Estuvimos tres días trabajando con los colectivos de los teques. Y una persona que no se nombra, por razones jóvenes, nos ofreció allá que con una carta del hermano Maita nos daba unos terrenos en los teques, en San Diego de los Altos, Carrizal, varias partes de los teques y en varias partes de Miranda. Uno de los terrenos que nos están dando tiene 1.100 hectáreas nada más, suficiente para construir. Y como nos viene diciendo, la persona que nos está asesorando en el proyecto, la persona que nos asesora a todos, que tampoco se puede nombrar, nos dijo, ¿qué hago yo con meter 40.000 personas dentro de una vivienda? O darle vivienda a 40.000 personas si le estoy acarreando un problema al Estado. Y estuve conversando con el hermano Maita cuando vení y le dije, hermano Maita, ya tenemos el socio productivo para esas 40.000 viviendas. Les digo que si nosotros estamos haciendo el gran trabajo por ustedes, ustedes de la misma forma tienen que hacer trabajo por nosotros, ¿sí? ¿De qué sentido? De que nos apoyen y nos ayuden, ¿sí? Porque no solamente es que el hermano Maita venga aquí, no solamente es que cualquier ministro venga aquí, ¿sí? Sino que ustedes estén presentes para que sepan lo que se les dice. Porque ellos son la viva voz de Nicolás Maduro aquí. ¡Que viva Nicolás Maduro! Y bueno, compatriotas, si de pronto lo que hace falta para la consecución de esos terrenos es una carta que yo firme, miren, el mismo lunes ya ustedes tienen la carta. ¡Chávez no murió, se multiplicó! ¡Chávez no murió, se multiplicó!